El único, el que nadie ha podido con él todavía Aquí está, DJ René Hernández Cuando yo veo a mi mujer, me la quiero comer a ella Pero cuando salgo a la calle, ya no quiero saber de ella Cuando yo veo a mi mujer, me la quiero comer a ella Pero cuando salgo a la calle, ya no quiero saber de ella Me van a matar por las mujeres, me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Oh my God Me van a matar por las mujeres, me van a matar por las mujeres Me van a matar por las mujeres Con chapa, con lipo Con chapa, con lipo Con chapa, con lipo La que vive chapeando los tipos Con chapa, con lipo Con chapa, con lipo La que vive chapeando los tipos Con chapa, con lipo Se compra ropa pero yo se la quito Ella está loquita por chapear Y yo porque me chape estoy loquito Hoy salimos pa' la calle, de esa cata voy y se bebe El que no tenga cuento que se calle Y conserve como es que una chapa se mueve Todas piensan que yo no la quiero Porque se lo meto y más le voy de una Pero no es que sea un mujeriego Es que en mi corazón cabe más de una Cuando yo veo a mi mujer Cuando yo veo a mi mujer Me la quiero comer a ella Pero cuando salgo a la calle Ya no quiero saber de ella Cuando yo veo a mi mujer Me la quiero comer a ella Pero cuando salgo a la calle Ya no quiero saber de ella Me van a matar por las mujeres 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 Agárrate, agárrate Porque venimos con todo En mi casa, no quiero estar ni matao Quiero estar en la calle, estoy casi batao Con el vecino, desagatao Paramos las 24 horas, burlao Pa' que me mate una bala Mejor que me mate un cuero Que me quite todo el dinero Después que me come entero Pa' que me mate una bala Mejor que me mate un cuero Que me quite todo el dinero Después que me come entero Yo estoy bien, yo estoy bien El que está mal eres tú Yo estoy burlao, yo estoy burlao Yo estoy burlao, yo estoy burlao Yo estoy burlao, yo estoy burlao Yo estoy bien, yo estoy bien El que está mal eres tú Yo estoy bien, yo estoy bien El que está mal eres tú Yo estoy bien, yo estoy bien El que está mal eres tú Yo estoy bien, yo estoy bien El que está mal eres tú Llegó Papi Jordan Este es un sueño posible A veces pa' llegar me es imposible Después que se lo meto se le queman los fusibles Le bajan de babor y ella misma es su combustible Vamos a vender ese reloj El que me dio a los foques Cogemos esos 500 que hay el domingo Lo explotamos con el sofoque Yo estoy bien Yo estoy bien Ay, tengo un mobillo ahí ¿De cuánto guay? Tiene que ser mucho guay Porque lo voy a aprender Lo voy a pagar Lo voy a aprender Pila de veces Yo estoy bien, yo estoy bien El que está mal eres tú Yo estoy bien, yo estoy bien El que está mal eres tú Yo estoy bien Yo estoy bien, yo estoy bien El que está mal eres tú Yo estoy burlao, yo estoy burlao, yo estoy burlao Yo estoy bien, yo estoy bien, el que está mal eres tú Yo estoy bien, yo estoy bien, de que está mal eres tú Yo estoy bien, yo estoy bien, de que está mal eres tú En todas partes, suena DJ René Hernández Está hueliendo vino de perfume, por eso tiene la boca dobla Y llévate en peña todas las prendas, y te salí en jalala, jalala Abusador, te quítate la cadena al Toby Por tu perrito triste tu casa Cuando esquíarte estás con ella misma Mal barazzo DJ Plano Yo estoy bien, yo estoy bien, de que está mal eres tú Yo estoy burlao, yo estoy burlao, yo estoy burlao, yo estoy burlao Yo estoy burlao, yo estoy burlao, yo estoy burlao Yo estoy bien, yo estoy bien, de que está mal eres tú Yo estoy bien, yo estoy bien, el que está mal eres tú. Yo estoy bien, yo estoy bien, el que está mal eres tú. Yo estoy bien, yo estoy bien, el que está mal eres tú. La gallina turulenta. Es the crazy design, y yo tú sabes qué es lo que es. La gallina turulenta. Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turulenta. Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está la gallinita? ¿Dónde está la gallinita? Dejala que pongale. La potencia musical. El cartón, 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 el cartón. Ahí viene este de nuevo, a ponerme el saco de huevo A comer caballito de Mario, poniendo pila de huevo Pone uno, pone dos, pone un, pone dos, pone tres El hombre, ay, lo llena derecho al revés El cartón, el cartón, el cartón, el cartón, el cartón, el cartón, el cartón El cartón, el cartón, el cartón, el cartón ey El cartón, el cartón, el cartón, el cartón, el cartón Oye, todo lo que está haciendo tollo, poniendo cartón de huevo criollo Enterrate solo en ese hoyo, como dice Bulli, el que hiciste pollo Mierda, cojo yo, cuido si te llena, tú estás poniendo saco de huevo y ballena Ey, búntate a los que están en pena Cuántos días por esa cadena Tú pones huevo, yo no pongo huevo, dotaste un pollito, el papá de los huevo Ustedes son criminales y ponen miles de huevos A todos los animales De chivo, de vaca, de burro y becerro De gallo, gallina, de pato, sin perro Como quieras yo te lo entierro Y si lo pones te lo cerebro El cartón, el cartón, el cartón, el cartón, el cartón, el cartón Ya ustedes saben de quién se trata De la única y verdadera realidad El cartón, el cartón, el cartón La gallina curuleca Ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina curuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina curuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está la gallinita? ¿Dónde está la gallinita? Dejala que ponga diez Usted ve bien, pero está mal Y ahora te me quieres cotizar Tú te ve bien, pero está mal Y ahora te me quieres cotizar Muevalo diario Muevalo diario Muevalo diario Muevalo diario Tú te ve bien Tú te ve bien, pero está mal Y ahora te me quieres cotizar Tú te ve bien, pero está mal Y ahora te me quieres cotizar Y ahora te me quieres cotizar Y ahora te me quieres cotizar Tú crees que en mi Envidioso en tu colega, diabla de mí. En tu colega, diabla de mí. Te pago en tu colega, diabla de mí. Envidioso en tu colega, diabla de mí. Que va a brindar. Te requiere dejar de hablar de mí, muchacho, llevando mi vidito mujer pegando cacho. Es con mi cuarto que yo me emborracho. Y esos comentarios para ti, un libro nacho. Contro, yo estoy más solo que hay en tu toro. Parecen un salón, yo, quítense esos rolos. Por eso yo lo comparto y le ando solo. Ven, pa' que le llegue lo que dice el toro. Tú no me mantiene ni me da la comida. Lleva vida. Tú no aportas nada, mi pan es la avenida. Lleva vida. No me paga pinta ni me da pa' bebida. Lleva vida. Pues entonces deja vivir mi vida. Lleva vida. Odeja, diabla de mí. Deja, deja, deja. Odeja, diabla de mí. Te pago en tu colega, diabla de mí. Envidioso. Odeja, diabla de mí. Lleva vida. Odeja, diabla de mí. Lleva vida. Odeja, diabla de mí. Deja, diabla de mí. Mira, wow. Yo no tengo creepy, yo no tengo... Mira, wow. Ven, ven, ven. Todas partes. Mira, wow. Suena DJ René Hernández. La potencia musical. Lleva vida. 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 Sigo siendo mudo y desmayado Hay uno que me tiene de mí todo lo cojo y fiado Pidiendo y pidiendo y los réditos subiendo Pidiendo y pidiendo y los réditos subiendo Pidiendo y pidiendo y los réditos subiendo Mira, yo no tengo carripe, yo no tengo pa' Mira wow, mira wow, mira wow, yo no tengo que reír, pero lo que tengo es todo Mazucamba, Mazucamba, llevan los tigres la verdadera ganga Mazucamba, Mazucamba, llevan los tigres la verdadera ganga Ganga, 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 ganga Llevan los tigres la verdadera ganga Ponto los aparatos por American Online, tengo un pana que los recibe y me espero online En el nuevo alcohol, tú quieres buscarlo, te lo voy a pasar barato, dame 20 palos Soy un negociante más duro que ropa y vela, invento los bols de cancha, cancha como peles ¿Quieres que te lo pele? Dame los papeles, cuando muevas la cadera no digas que duele Llegan los poco bongo, los morenos del congo, donde quiera que llegamos de una vela pongo La cabeza de JC y el talento de Nax, viviré detrás de mí, pero no quiero nax Mazucamba, Mazucamba, llevan los tigres la verdadera ganga 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 En nombre En nombre En nombre Aquí está DJ René Hernández La potencia musical Agárrate Porque venimos con todo Aquí está 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 Yo soy el único en Dominicana Con todos los contactos Yo controlo todos los manitos Como que un lacto Todos los bloques en Paraguay Picante, calentón, matón Pues coge los batón Te quito con darle un botón Ratón Salte de la vía Trae y sonate por dinero Yo te presenté la cone Y te volviste un cuero Tú no estás mirando Que los puertos lo botamos La leche la botamos Te pasas, te matamos La maleta y los bultos Llénalo de cuarto Vamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina Que llegó la avioneta Coronao, coronao, coronao,nau,nau,nau,nau,nau,nau,nau,nau Coronao, coronao, coronao,nau,nau,nau,nau,nau,nau,nau,nau,nau,nau Se lo meto por del agua Ya, sí, f*** con la clout Bustin' up and the mouth Then ixm out, out, out Fifty tolls down South No, don't eat out Malibu, beach house No Dussy no pussy She bad and she bougie I love me a groupie I swam in the Gucci In her mouth and her mouth And her mouth, mouth, mouth Bustin' up one time Then I'm out, out, out AK47 Make a n***a do bachata He de KCD ha fuckin on his, baby mama Ran out of drugs, threw the plug out from Uganda Street nigga, I bust his half a $40 Street nigga, I a fuck a bitch and no condo Hot boy, yeah, I'm real hot like a sauna Coronado, 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 now, now Coronado, coronado, now, now Coronado, coronado, now, now, now Coronado, coronado, now, now, now La maleta y los bultos, llena lo de cuartos, llena lo de cuartos, llena lo de cuartos. Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina. Sorora no, coro no, coro no, coro no, coro no, coro no, no. No esten llamando al manager mio que no quiere cuartos, y si el no quiere cuartos imagina El ascensor no baja, solamente sube. Después ya da mi vida los días de semana. Ayer los domingos hace lo que me da la lana. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los viernes pa' ella, los temo dos pa' ella. Y los domingos, pide botella. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los viernes pa' ella, los temo dos pa' ella. Y los domingos, pide botella. Parte de allanamiento, domingo de desacato. Parte de allanamiento, domingo de desacato. Parte de allanamiento, domingo de desacato. Parte de allanamiento. Oye, yo lo que estoy es rico de por vida. Tú no tenés ni uno y te me cuidas. La avenida, Dios me cuida. Una sopa de condones para que estén en el SIDA. Pa' lo amigo se lleva vida. Que se mame un depe. Ando con los vueltillos depe. Una cuarenta y cinco pa' el que me tope. Pa' lo amigo se lleva vida. Oye, y se mame un depe. Ando con los vueltillos depe. Una cuarenta y cinco pa' el que me tope. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los vecales pa' ella, los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los temo dos pa' ella. Y los domingo, pide botella. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los mercados pa' ella, los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los trozos pa' ella, y los domingos, pila de botellas, pila de botellas, yo te la brindo, porque yo estoy blanco, yo parezco un drink, hey, hey, que hoy es domingo, amor, por mí verás que yo te singa, me quedé, amame de ti que me rompiste el polonche, te ponemos que yo te agarro de una vez y te rompo el colalé. Domingo de desacato, parte de allanamiento. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los mercados pa' ella, los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los trozos pa' ella, y los domingos, pila de botellas. Y los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los miércoles pa' ella, los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los cabajos pa' ella, y los domingos, miles de botellas. Para de para, tú estás claro que aquí bregamos como los maras, aquí andamos en eso, cualquiera te dispara, robamos a tu mujer Liz y le echamos en la cara. Ando con el llanco, tengo el lomo y no me tranco, se empedora y el tiro al blanco, clavo lo mío en el banco, mango y arranco, ando súper bebo, dándole tabla a tu gata, manejo. Escucha y tiene un botón también de perra, hagamos un kilo en el cuello, ustedes lo dejamos en gramos, con ustedes de los que relajamos, nos buscamos tanto que de ustedes ya no nos quitamos. El Yamaha. Dj, René Hernández. Bújense, tienen más millones, y a la hora de gata se cagan en los pantalones, ustedes no corren ninguno, componentos, son guares matitos, yo soy al capón, no tengo un gallo manilo y le quito la escuela, mancho estudiante, venga pa' la escuela, respete la cara de la nueva escuela, que si yo me quillo, le guada. No acelero, pampante, me doy ya ese pitano, tú escuchando el sonido de la poli y se ponen moca, retrillano, yo no sé cuáles, cuáles son fans, si los jefes de tu jefe, a mí es que en la volante amaladan. Caliente, se siente, mi barrio, mi gente Tú te embajas y yo caliente Si tú no bebes, dime para qué tú vienes Tú te embajas y yo caliente Si tú no bebes, dime para qué tú vienes Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo El WSM bebe caliente No se lila bebe la joder No se ama que yo solo se Traime una wiki, traime una bosca Que iba a ser una noche super loca Aprende la buca pa' que el sube no esta Mueve ese culo de lejos se brota Me encanta la toma y su narca es grandota Tú hables de mi, a mi no me Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' dentro Da tu yo que se hizo pa' eso Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' dentro Da tu yo que se hizo pa' eso Se siente Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Nadie, nadie, nadie goza como yo 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 Caliente Yo sé que soy riekí, tú lo tienes chiquis Tų mujer me tardo de ella hace pipi Tú te pones freaky Yo me pongo chucky Cuando yo le doy rikikikikí La cartera está repleta de dinero como quiera, yo me gozo mi vida entera, cuando te muere que tú te llevo a... Caliente. Nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo. Caliente. Nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo, caliente. Súbelo, DJ, súbelo, DJ, súbelo, DJ, súbelo, DJ, súbelo, DJ. Súbelo, DJ, 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 yo bajaré la música, déjale en play, ya. Esto yo lo hice pa' que bailen, pa' que, pa' que, pa' que bailen, bailen. Esto yo lo hice pa' que bailen, pa' que, pa' que, pa' que bailen, bailen. Salgo con un flow picante pa' la J-K, en la calle me ven y me bocean. ¡La Creta! Mala mía, disculpe si te molesta, yo soy el de la grasa, lo tengo todo, es así, es creativo. Venga, fundín efectivo, sé que gastarlo, yo lo tiro a mí, que dame ese cuello. Me busco lo mío tranquilo, flow pesado como un kilo. Súbelo, DJ, 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 súbelo, DJ. No bajaré la música, déjale en play, ya. Esto yo lo hice pa' que bailen, pa' que, pa' que bailen, bailen. Esto yo lo hice pa' que bailen, pa' que, pa' que bailen, bailen. Esto yo lo hice pa' que bailen, pa' que, pa' que bailen, bailen. Esto yo lo hice pa' que bailen, pa' que, pa' que bailen, bailen. Hey, 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 hey Agárrate, porque venimos con todo. y y y de loquera, tiene tu cartera llena, lo le pare a la policía, tu que tipo suena monta, 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 monta , monta, 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 tu mala yo soy el final de telenovela, ella me quiere ver, no importa como sea, no importa donde sea, me llamo Santa Clow, porque me lo meto por si menea, 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 Póngelo pa' atrás como placa, dale sin pena. Menea, menea, hoy te voy a matar con Manuel, llámame con cuyruela. La calle prendía, prendía, prendía. Contrato. 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 Se van gato, una pinta nueva. Y anden loquera. Tienes tu cartera llena. No le parean al policí tu queso y todo suena. Se van gato, una pinta nueva. Y anden loquera. Tienes tu cartera llena. No le parean al policí tu queso y todo suena. Si tú no curiasá, no me hable de mujeres. A mí no me hable de cuarto. Si siga hablando de mi te voy a cagar. Del que tú me está hablando. No me hable de mujeres. A mí no me hable de cuarto. Si siga hablando de mi te voy a cagar. Monta, 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 monta. No le parean al policí tu queso y todo suena. Monto, monta, 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 monta. Uff, It's on, it's on, yeah. Camisa de fuerza, la brisa más y cariño. Calor, queca, en la discoteca, que calor, yeca, para la muñeca, por favor. Queca, en la discoteca, que calor, yeca, para la muñeca, por favor. La rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación. Queca, lo, queca, en la discoteca, que calor, yeca, para la muñeca, por favor. Por favor. La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor. Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mor, mor, mor. Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco. Tú llegaste abajo, mami, con mucho saoco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, báilalo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, báilalo loco. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Calentamiento global. Anda suelto el animal. Mano arriba, el que es real. Queca, esto se va a seguir. Queca, lo, queca, en la discoteca, que calor. Yeca, para la muñeca, por favor. Queca, en la discoteca, que calor. Yeca, para la muñeca, por favor. Suena DJ René Hernández. Tú lo verás, que ya no te voy a buscar. No, 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 no. Por más que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás. No, 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 no. Tú lo verás, que ya no te voy a buscar. No, 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 no. Por más que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás. No, no, no. Son rabiosas, peligrosas, pero con la dominicana se goza. Tú pensabas que yo me iba a morir. Me iba a morir, ay, hombre. Que si no era contigo, no iba a ser feliz. No iba a ser feliz, ay, no. Pero si tú no me quieres, me quieres la otra. Me quieres la otra. Y si te vas de la casa, vuelve y me tu a otra. Lo mejor del mundo está soltero Me rinde más dinero Una fila de traseros Pa' hacer lo que yo quiero Lo mejor del mundo está soltero Me rinde más dinero Una fila de traseros Pa' hacer lo que yo quiero Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame ya yo no vuelvo pa' atrás Agárrate, porque venimos con todo B1, esta guitarra suena bonita Estuve en Vanegra, mami Baby, sí, el único que sabe de romantiqueo El de la vaina A ustedes muchachones, si están molestos conmigo Solo a los 20 les digo, peguen canciones y ya B1 produciendo, el productor de oro Chimbala de este lado, Char y la jefa La que controla es chimbala de este lado El quita de lado DJ Hawker, Giancarlo Blanquito, Carlos Bautista Ay, Dios mío Aquí está, Frank Star DJ René Hernández La potencia musical Oh, no, no, Iowa No, 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 Bitcoin Nós estamos todos todos por suerte When you're going to